Alfredo Calcaño, hijo, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El gobierno nacional, dirigido por Javier Milei, pretende poner al mercado en el centro de la sociedad. No solamente como el ordenador principal y único, excluyente de la economía, sino también en la lógica de nuestras acciones de todos los días. Me viene a la memoria una vivencia cuando con mi familia visité la Unión Soviética, todavía existía, corría el año 1975. Y era un país todavía muy cerrado al turismo. Habíamos ido en una excursión organizada, no había otra forma de ir para allá. Y hicimos un viaje largo, visitando distintas ciudades, distintas regiones, con guías que naturalmente hablaban castellano. Y entonces, bueno, conversaba mucho con ellas. Y ellas estaban muy interesadas también en conversar con extranjeros que venían de tan lejos, desde la Argentina. Y en una conversación con un argentino, un comerciante de capital federal, la guía le preguntó, ¿y usted qué hace en la vida? Y dice, soy comerciante. Y le dijo, ¿y eso qué es? ¿En qué consiste su trabajo? Y dice, bueno, el hombre vendía productos para el hogar. Lo que yo hago es, compro algo lo más barato que puedo, y después lo vendo, vendo lo mismo, lo más caro que puedo. Pero eso acá es un delito, le dijo la guía. O sea, en la Unión Soviética en esa época había mercados. Evidentemente se usaba la moneda, se compraba, se vendían cosas. Pero no era una sociedad de mercado. La gente no funcionaba tratando de comprar lo más barato y después vender lo mismo, lo más caro. La gente no estaba habituada a esa forma de hacer dinero. Funcionaba de otra manera, recibía bienes y servicios con otra lógica. Esa lógica distinta es característica no solamente del socialismo como existió en la Unión Soviética en esa época, sino que también del capitalismo o de las sociedades mercantiles anteriores a la Revolución Industrial. Porque allí todavía gran parte de la sociedad funcionaba a través de la tradición o a través de lo que planteaban las autoridades. Un ejemplo que leí en el libro de Robert Heimbronner acerca de los grandes economistas es lo que ocurrió en Boston allá por el año 1639 en donde un comerciante fue llevado a juicio porque había ganado seis peniques por cada chelín. Un chelín son doce peniques, con lo que el hombre había hecho una ganancia del 50%. Y eso era totalmente inmoral. Lo llevaron a juicio y le cobraron una multa de 200 libras. Dado que cada libro eran 20 chelines realmente le salió bastante caro. El hecho de haberse comportado como un comerciante moderno antes de tiempo. Y luego el cura de la zona hizo una prédica en la misa que brindó en donde explicaba que era totalmente inmoral tratar de comprar lo más barato que se pueda para después vender lo más caro que se pueda. Tenemos entonces situaciones en donde hay mercado sin haber lógica de mercado. ¿Qué quiere decir que haya mercado? Bueno, se dice que hay un mercado en una economía cuando compradores que desean cambiar dinero por bienes, tienen dinero, quieren bienes y servicios, y entran en contacto con vendedores que buscan cambiar bienes y servicios a cambio de dinero. Entonces tenemos una conjunción de fuerzas de demanda, fuerzas de oferta, que no necesariamente se encuentran en un mismo lugar. Uno muchas veces no se encuentra con el productor, sino que con algún intermediario. Pero bueno, es una organización entonces social el mercado en donde se encuentran quienes quieren vender algo a cambio de dinero y quienes quieren comprar algo a cambio de dinero. Y mercados de ese tipo han existido desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, en Asiria, en Babilonia, en Grecia Antigua, en Roma, en la Edad Media, sin que eso generara verdaderamente sociedades de mercado. Uno puede decir, bueno, lo que pasa es que el mercado se adueña de la organización social cuando la sociedad se vuelve grande, digamos, la economía tiene que coordinar el trabajo y redistribuir el fruto del trabajo entre muchísima gente. Y no es así. Porque la historia muestra la existencia de grandes imperios que tenían división del trabajo, moneda, intercambio de mercado, sin que eso se plasmara en una economía de mercado. Es decir, sin que la existencia material de los individuos y de los grupos sociales estuviera dependiendo de las fluctuaciones de corto plazo de la oferta y de la demanda. En estas sociedades, pensemos en Babilonia, pensemos en China Antigua, los precios eran estables, estaban fijados por la autoridad o por las costumbres. Del mismo modo, por la autoridad de las costumbres, se determinaba la división del trabajo y la distribución de los frutos del trabajo. El principio de la organización económica no era el mercado, sino la redistribución. Se usaban entonces en esos reinos arcaicos monedas, a veces monedas metálicas, para el pago de impuestos y los salarios. Existía el crédito. También se recurría para los pagos en productos. Se utilizaba a tal fin graneros, los depósitos de todo tipo. Se distribuían los bienes de uso y de consumo más variados. En particular, es así como recibían parte del producto los grupos sociales que no participaban en la producción, como los funcionarios, los militares, la clase ociosa. Y así funcionaba la China Antigua, el Imperio Inca, Babilonia. Y esos países se caracterizaron por un notable éxito económico, una división compleja del trabajo sin ser economías de mercado. Funcionaban con el mecanismo de la redistribución. Tampoco el sistema feudal era una economía de mercado. Pese a que existían mercados, estaban las ferias, las famosas, medievales, existía el comercio de larga distancia, existía la moneda. Pero las relaciones sociales básicas estaban regidas por una trama de relaciones personales de dependencia. Los siervos de la gleba dependían de los terratenientes, habían vasallos y grandes señores, estaban los seglares y los clérigos. Y esta era una estructura de dependencias personales que determinaba la distribución de los roles y la distribución de los productos, por ejemplo, mediante la prestación personal, servil al señor, el siervo tenía que trabajar parte de la semana en las tierras del amo, o en el pago del diezmo a la iglesia. Y en las ciudades también estaba reglamentada la organización del trabajo. Había un sistema de corporaciones con relaciones entre el maestro, el compañero y el aprendiz. Las condiciones de trabajo, el número de aprendices, los salarios de los obreros, todo eso estaba reglamentado por la costumbre y por la autoridad de las corporaciones y de la ciudad. De nuevo, existían mercados, pero no era una sociedad de mercado. La organización venía dada por otros principios, el principio de la autoridad, el principio de la tradición. claro, con el tiempo fue progresando, se fue desarrollando el mercado, la urbanización hizo mucho para ello, puesto que los habitantes de las ciudades tenían que comprar sus alimentos, que no producían directamente ellos. Y el Estado fue un gran impulsor de los mercados. fue el Estado el que fue estructurando, fue aunando el gran comercio internacional, que manejaban algunas ciudades como Venecia, como Génova, con el comercio local. Y para realizar esa articulación, los Estados la apoyaron, por ejemplo, monetizando el impuesto, había que pagar en dinero, para pagar en dinero había que obtener ese dinero, y para obtener ese dinero había que vender bienes en el mercado. También derogando las reglamentaciones particulares de las ciudades y los principados que fraccionaban los espacios comerciales nacionales, era muy común que para ir de un punto a otro hubiera que pagar aduanas, aduanas cada 15 kilómetros había que pagar, en muchos lugares. Y todo eso fue cambiando a partir de la acción del Estado que favoreció de ese modo los mercados regionales y nacionales que era el eslabón faltante entre los comercios locales y el gran comercio internacional. Ahora, el mercado como principio de organización se vuelve recién dominante con el capitalismo y con la revolución industrial. el capitalismo es el que hace que se vendan y se compren cosas que antes no se vendían ni se compraban. Por ejemplo, la tierra, por ejemplo, la mano de obra. Y para que eso ocurriera, la tierra tenía que ser capturada por los propietarios, tenía que desaparecer la propiedad comunitaria de la tierra y los campesinos tenían que perder el acceso a la tierra, tenían que convertirse en proletarios primeros rurales y luego con la revolución industrial proletarios urbanos. Ahí sí empieza la sociedad de mercado. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!